Son una de las bandas que más queremos en Cadena 100, porque además nos han regalado momentos únicos desde aquella noche de Cadena 100. Ha llovido mucho y hoy les tenemos para hablar de su música, de lo que han publicado recientemente. Conmigo están... ¡Morad, bienvenidos! Vamos a hacer repaso, esto como en el colegio. ¡Villa! ¡Presente! ¡Simón! ¡Presente! ¡Isaza! ¡Y aquí estoy! ¡Y Martín! ¡Oye, qué bien! ¡Qué ilusión teneros de nuevo, aunque sea a través de la pantalla! Sí, Antonio, muchas gracias por la entrevista. Estamos muy felices de estar acá. Lo mismo, lo mismo. Me hubiera gustado, como decía antes de que empezáramos a grabar la entrevista, teneros aquí porque eso hubiera sido buena señal. ¿Cómo estáis acabando este año? ¿Tenéis ganas de decirle bye bye? ¿Ahí te quedas? Pues un poco sí, ¿no? A ver, yo creo que pasa algo con el cambio de año. Es que, o sea, el pasar de año da la percepción de que hay cambio y yo creo que no hay de otra que confiar en que va a ser así. Entonces, yo creo que hay que ser positivo y esperar que el nuevo año traiga todas las buenas noticias que todos estamos esperando. Además, fíjate que vosotros fuisteis de los primeros, o algunos, en pasar el COVID. Si no recuerdo mal, Villa, ¿fuiste el primero? Sí, bueno, hay debate al interior de la banda sobre quién fue el primero. ¿Quién fue el primero? Dejé de negarlo, güey. ¿Quién fue el primero? A ver. No importa, no importa, no importa, pero hay debate. Pero lo cierto es que sí, 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 pues tuvimos COVID. Pero lo que te decíamos ahora, o sea, creo que haríamos mal en quejarnos si te dijéramos que la pasamos muy mal. Porque la verdad es que afortunadísimamente tuvimos muy pocos problemas y demás. Entonces, pues nada, lo que intentamos hacer fue cuidarnos y intentar no contagiar a las demás personas que de pronto no podían correr con la misma suerte que nosotros tuvimos. Pero nosotros estamos muy bien afortunadamente. Bueno, me alegro, me alegro, porque yo también os decía que yo lo he pasado hace unos días, bueno, unas semanas ya. Y la verdad que, bueno, depende, depende cómo te dé. Yo también he sido bastante afortunado, salvo con las típicas secuelas y que no suele pasar a todo, lo del olfato, lo del gusto y demás. Pero bueno, ya está pasado, superado, vamos a por otra cosa. Claro, yo no sé cómo vais a pasar la Navidad en Colombia, eso seguro, ¿no? Bueno, yo voy para México. Simón, dime. Yo voy para México, yo voy para México a visitar a mi novia, sí. Ah, vale, bueno, vas a poder viajar. Claro, ¿cómo está el tema de restricciones ahí? Porque aquí, en España, según también donde estés, donde te encuentres, en la ciudad, en la provincia, en la comunidad, pero hay alguna que otra restricción para pasar la Navidad. ¿A vosotros os va a pasar lo mismo ahí en Colombia o en México? Pues está bastante, o sea, yo creo que es distinto también Colombia. Yo sé que va a haber varias restricciones y México, por ese lado, sí creo que no hay mucho, digamos que funciona de otra manera, pero creo que ahorita es diferente en cada lugar. Yo creo que más es un tema como de tratar de hacer conciencia con la gente, ¿no? Como de que la gente se reúna en grupos pequeños. Martín, vamos a hablar un poquito más de la Navidad. ¿Qué es lo que no puede faltar un día de Navidad o en una cena de Navidad, de Nochebuena, en la mesa de Morat? Bueno, hay una comida muy típica colombiana que se llama los buñuelos, que son como unas bolitas como es de maíz y queso y como que las fritan y es una cosa espectacular. Mi abuelo hacía unos buñuelos muy, muy ricos y toda la vida en mi casa siempre hubo buñuelos en la mesa, entonces es algo que sin duda no podría faltar en la mesa de mi familia. Vamos, se puede comparar como a las gambas, aquí en la cena de Navidad no pueden faltar las gambas o los langostinos o algo así, ¿no? Es como algo que tiene que estar indispensable, ¿no? Sí, pero son bastante menos sofisticados que unas gambas, te quiero decir. Pero bueno, tiene pinta, además debe ser algo muy, bueno, muy típico de Colombia, por supuesto, porque hace nada estuve con Camilo y también lo destacaba como una de las comidas que más le gustaba, ¿no? Sí, también están los buñuelos y también está el tamal, que es buenísimo, y el chocolate caliente. Bueno. La mojábana también es level. La mojábana es muy buenísima. Qué bueno, qué rico. Mira, me repito, pero es verdad que una de las cosas que a mí más me gusta de Colombia es el arequipe. Uf, el arequipe es oro. Claro, pero eso tiene una de calorías, ¿verdad? Imagino. Ah, no, sí. Eso sí. Pero está, vamos, para chuparse los dedos, eso es cierto, ¿eh? Oye, ¿cómo vais a celebrar la llegada del nuevo año? Yo no lo tengo muy claro, ¿ustedes saben qué van a hacer? Un ritual para despedir el 2020, va a quemar. Martín, vas a quemar todo lo que pilles, ¿no? Toda la mala onda. No sé si en España exista la tradición del año viejo, ¿eso existe allá? ¿Cómo el año viejo, Juan? ¿A qué te refieres? Pues en Colombia hay una tradición que es igual de rara como espectacular. Y es que la gente arma un muñeco, ¿no? Sí. Arman un muñeco, una especie de ser humano hecho de papel, algodón, cojines, de todo. Lo pintan, lo visten, le ponen ropa y al final del año lo queman. Claro. Entonces yo creo que... No, 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 sigue, sigue, perdona, que te he cortado. No lo tenemos, no lo tenemos. No lo tienen. Pues yo hago una predicción muy... Que no sé si estén de acuerdo conmigo, pero yo creo que se van a quemar unos años viejos muy feos y muy grandes en este 2020 porque la tradición simboliza un poco como el hecho de ya dejar todos los problemas del año pasado y empezar un poco de cero, ¿no? Entonces yo creo que va a tomar mucho peso esa tradición este año. La verdad que sí. Aquí lo que podemos comparar con eso, pero no se hace en el año viejo, sino se hace, por ejemplo, en marzo se hace en Valencia, que son las fallas, ¿vale? Y en Alicante, en mi tierra, son las hogueras de San Joan, que es un poquito más tarde, en junio, el 24 de junio. Entonces eso es lo que se puede equiparar un poquito a lo que tú dices, pero lo hacemos en distintas fechas, ¿eh? Es más o menos eso. Además, bueno, tanto las fallas como las hogueras, no sé si habéis estado alguna vez en Valencia o en Alicante, pero son monumentos impresionantes que se le ocurran durante muchísimo tiempo, durante todo el año y que luego cada año lo queman. De verdad que es una de las fiestas que si no conocéis que debéis visitar porque es impresionante. Estuvimos en las fallas una vez, ¿no? Las fallas, bueno, este año no ha habido por culpa de la pandemia, pero son en marzo, el 19 de marzo y el 24 en Alicante, el 24 de junio, en mi tierra. Me suena que en el 2018 pasamos por Valencia cuando estaban en fallas y creo que, o sea, no pudimos vivirlo mucho ni parar, pero me acuerdo que había mucha pólvora. Sí, exacto, es otro de los requisitos, tanto en Valencia como en Alicante, los petardos están siempre presentes porque es una de las cosas que más llama la atención. Bueno, vamos a hablar un poquito de música. ¿Cómo va a ser el 2021 para Morat, musicalmente hablando? Bueno, yo creo que el 2021 vienen varias cosas. Pues primero, terminar como un poco de trabajar esto que es al aire y que nos tiene tan emocionados, que es nuestro último sencillo. Pero más allá de eso también, a ver, se viene una cosa que nos tiene particularmente emocionados y es la idea de la grabación que hicimos del concierto en el Wissing Center en Madrid hace ya casi un año, como pasa el tiempo, ¿no? Pero entonces va a salir y eso nos tiene muy contentos. Creo que es algo que también le debemos a la gente hace un buen rato. Y nada, seguir sacando mucha música seguro pues va a salir, no sé si sea el tercer disco o el tercer, lo que sea, porque ya no sabemos si algo va a salir. Vayamos por partes, entonces. A ver, Martín, ¿cuándo sale este disco del que habláis, del Wissing, que es el concierto que disteis hace un tiempo aquí en Madrid? ¿Tenéis fecha ya cerrada? No, todavía no. Fecha cerrada y lo que sale realmente más que un disco es el DVD, es el concierto para que la gente pueda ver lo que fue realmente el show del Wissing. Pero es muy pronto, o sea, yo esperaría que, ponle comienzos del próximo año, la gente pueda estar viendo todo esto y ya de seguidito después de eso poder estar dando mucha más música. Y claro, y si es pronto para saber cuándo va a salir ese DVD que has dicho tú, que dices que me encanta como lo dices. DVD. DVD. Pues claro, es pronto todavía para saber ese tercer álbum, ¿no? Cuando se va a publicar. Pero seguro que canciones tenéis ya un montón. Sí, total. Digamos que nosotros estamos muy acostumbrados a que cuando sacamos un disco, pues lo siguiente que hacemos es organizar la gira y organizar el concierto y girarlo y tocarlo. Y queremos un poco, pues, sacar canciones lo más rápido que podamos, que creo que es lo que hemos hecho durante la pandemia. Pero que apenas saquemos el disco podamos tener la opción de planear la gira y hacerla real. Entonces yo creo que esto es lo que nos está frenando un poco, pero mientras tanto iremos sacando canciones que igual van a ser parte del disco. Como estáis haciendo ahora y además, como decíais, con esta nueva canción al aire, que por cierto, a mí me encanta porque tiene como protagonista el medio de comunicación donde yo trabajo desde que tenía 15 años. La radio, por Dios, qué maravilla. ¿Cómo surge la idea? A ver, la idea. La idea surge un poco de esta canción que Villa trajo, digamos que él trajo como el primer riff del banjo. Y cuando estábamos hablando sobre ella, como que un poco lo que nos hacía sentir era que estábamos en uno de estos, no sé, este country que es básicamente de un paseo, de un road trip, ¿sabes? En el que tú estás con tus amigos y estás en el carro, en el coche, andando por ahí. Digamos que en ese momento, pues, la radio juega un papel bien importante, ¿no? Como que la radio al final es por donde está sonando la música. O sea, y decidimos que queríamos, que en este imaginario de la canción, inventarnos una historia con la radio. Una historia que usara la radio como un vehículo para contar la historia. Y es de donde sale, acuérdonos un poco como de esos momentos que nos llamaban a pedir canciones. Pero mira, a mí me gustaría saber, y esto sí que me gustaría que lo contaréis cada uno de vosotros, cuál es vuestra relación, o ha sido durante todo este tiempo, vuestra relación con la radio. Porque claro, en la canción se habla de ese mensaje, ¿no? Que una persona lanza a otra persona a través de nuestro medio de comunicación. Vosotros habéis participado en algún momento de vuestra vida, pues, en alguna llamada telefónica a la radio, en algún concurso. ¿Cuál es vuestra relación con la radio? Villa, empieza tú. A ver, Antonio, yo creo que hay varias cosas que te voy a decir. En primer lugar, sí, llamé. Perdón, a una entrevista, no. Llamé a una emisora acá en Colombia y llamé porque estaban pidiendo como una opinión sobre un tema que era quién se iba a ganar el Mundial desde el 2006 y la Fórmula 1 del 2006. Y te tocó la fibra. Sí, llamé y me contestaron y participé y fue brutal. Fue un niño muy feliz. Pero hay varias cosas. Yo creo que simplemente la radio, pues, es una cosa que cuando nosotros estábamos creciendo todavía permeaba mucho el día a día. Y yo creo que todavía lo hace, pero creo que hoy hay más cosas, ¿no? En ese momento la radio, pues, lo era, pues, todo, por decirlo. Entonces, es una época muy bonita y que creo que todos tenemos esa misma relación como de una época de una nostalgia muy agradable que nos parecía muy chévere también recalcar en esta canción. Total. Y yo siento una cosa también y es que al final la canción habla sobre una persona que se siente tan tímida de decirle lo que siente una persona de frente, que la única solución que encuentra es llamar a una radio y decir no llame para pedir una canción, llamo para decir todo esto. Y yo creo que eso es un poco lo que nos pasa a nosotros, afortunadamente. Nosotros muchas veces escribimos canciones que tratan, pues, de temas muy personales que puede que nunca le confesemos a la persona que le escribimos la canción lo que queríamos decirle. Y al final termina sonando en la radio y lo termina oyendo, pues, mucho más gente de lo que a lo mejor uno le contaría lo que está sintiendo en privado como lo hacemos nosotros. Y yo creo que es una canción que, así como sabemos que es una canción con la cual se identifica muchas personas que trabajan en la radio, nosotros también nos identificamos porque es un poco nuestra situación, ¿no? Qué maravilla, en serio, de verdad. Qué bonito, además, que hagáis ese homenaje a la radio, que tanto nos está ayudando también y está ayudando a todo el mundo en este año de pandemia. Martín, venga, que faltas tú y Simón. Contadme vuestra relación con la radio. Me acuerdo, más que haber llamado, sí me acuerdo mucho que cuando estábamos en el colegio había una emisora de radio del colegio que ponía música en los recreos, se llamaba La Huaca. Qué bueno. Y me acuerdo cuando era pequeño. La Huaca, claro. Tener por unos 12, 13 años, hacer parte de la radio, o sea, como uno dejaba de tener recreos para meterse a un cuartico por allá atrás de la cafetería del colegio a poner canciones que sonaban en el recreo para la gente. Y me acuerdo muy bien de eso, de no estar allá y poner canciones y al final lo que hice, o sea, si no hablé en alguna radio alguna vez fue porque no me contestaron, pero seguro me intento llamar a ver si le contestaron. Simón, ¿y tú? Para mí la relación con la radio, yo siento que yo en el momento de mi vida en el que más subí radio fue cuando era muy pequeño, íbamos a ir al colegio y recuerdo que en esa época algo que dejó de pasar que me puso muy triste es que había muchas como suertes de radionovelas, no precisamente novelas como tal, pero recuerdo que había muchas comedias en la radio, como que contaban un cuento, te contaban historias, y a mí eso siempre pareció un formato espectacular. Luego también fue muy fan como de, sí, suerte de radionovelas muy famosas, como La Guerra de los Mundos y demás, como que siempre es un género que me ha parecido que la radio se destaca y siempre me ha dolido un poco que siento que cada vez se hace menos, ¿no? Fíjate que ahora que hablas de La Guerra de los Mundos, la primera vez que se hizo en la radio, como tú dices, como una especie de libro leído o radionovela, la gente se creía que era verdad. Claro, es que eso es lo que me parece espectacular, es que eso es lo que me parece absolutamente fenomenal, o sea, por eso siento que es un género precioso. Es mágico, es mágico, es verdad. Bueno, oye, pero ¿y vosotros sois de tener radio física en casa o la escucháis a través de cualquier aplicación del móvil? Yo todavía tengo una radio en mi cuarto. No, yo uso una aplicación en el teléfono. En el carro, en el carro, en el carro, siempre tengo un carro. En el coche. Yo tengo una aplicación en el teléfono que me ha dado radio de todas partes del mundo, entonces es divertido porque no puedo explorar como radio en África, en Asia, y hay cosas divertidas. Qué bueno, qué bueno. Claro, es que ha cambiado tanto todo, que es que ahora ya, pues en el móvil tenemos todo. No solamente podemos hacer llamadas y enviar mensajes, sino que podemos tener mil y una aplicaciones, entre ellas la de escuchar la música y radio también. Oye, me encantó el vídeo. ¿Dónde está esa casa de madera tan bonita? ¿Dónde habéis grabado el videoclip de la canción? Bueno, lo grabamos en un lugar a más o menos una hora y media de Bogotá que se llama Huasca y la locación estaba completamente espectacular. El único contra es que hacía un frío que no te imaginas. Además que empezamos a grabar, o sea, llegamos creo que 5 de la mañana y salimos a las 3 de la mañana. O sea, fueron casi, sí, 24 horas de rodaje, una barbaridad y un frío horrible. Mira, estamos ya finalizando, tenemos ya poquito tiempo, pero claro, la última vez que yo hablé con vosotros fue, yo acababa de comenzar las vacaciones de verano con vuestro single con Aitana, no sé si os acordáis. Ella en aquel momento yo le pregunté, vale, ¿esta canción que tienes con Morat la vas a incluir en tu nuevo disco? Y me dijo, no, no la voy a incluir, perdonadme chicos, decía la pobre, vosotros le vais a devolver la historia y no la vais a incluir tampoco en vuestro próximo álbum. Ni siquiera sabe cómo va a haber un próximo álbum a este paso. Entonces, como sencillos y poco más, no sabemos. Entonces, lo que sí te puedo decir es que no somos ni guardamos ningún tipo de rencor ni nada por el estilo. O sea, no está más decirlo, pero pues, ya. No, claro, lo decía de broma, eh, Villa, lo decía de broma, porque ya sé que además os lleváis muy bien. Lo que pasa es como con la guerra de los mundos que la gente cree que es verdad. Has hecho bien en aclarar, lo has hecho muy bien, Villa. Oye chicos, ha sido un gusto compartir con vosotros estos minutos de radio, de tele también, porque ya sabéis que ahora todo esto es 360 y aparte de escucharlo en la radio, pues también lo podemos ver en televisión o en nuestra web. Y os deseo todo lo mejor. Eso sí, que la próxima vez, por favor, sea aquí. Hola, que sí, por favor. Muchas gracias, Antonio, por la entrevista, de verdad. Nada, a vosotros os deseo lo mejor para este 2021 que está a punto de llegar. Un abrazo grande. Morat, gracias. Chao, chao, gracias. Chao. 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 Cien, cien, cadena cien.